Bien, gracias a Yerlian, gracias a Carolina, a Francis y a los muchachos del equipo. Yo quiero, quiero, verdad, mencionar el hecho de que nada es imposible para el ser humano. Bueno, nosotros somos una, un conjunto no solamente de lo físico sino de lo mental y eso hace posible que nuestras acciones finalmente se vean coronadas por el éxito cuando ponemos de nuestra parte, cuando ponemos el empeño. Y estamos conscientes y seguros de que lo que estamos haciendo requiere de ese resultado para que sea favorable. Hay un ejemplo en la historia del automovilismo extremadamente interesante. Uno de los diseñadores más emblemáticos de autos es el señor Carroll Shelby. Carroll Shelby era el diseñador de, bueno, y tenemos, déjeme hacer un paréntesis, tenemos a una cumpleañera. Felicidades, felicidades, cumpleaños felices. Felicidades, cumpleaños felices. Felicidades a doña Fela. Felicidades a doña Fela. Que pasen un feliz día y cumplan muchos años más. Que Dios la bendiga. 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 Felicidades. Felicidades. Muy buena selección del flaco que le puso la música de joven. Así de eso. Me tocaría la de la vieja. De la misa. Bien. Miren, Carroll Shelby era un diseñador, excelente diseñador que trabajaba para Ford Company en los Estados Unidos. Ay, coño, esto es historia. Llegó, inicia una relación, una amistad con uno de los más intrépidos automovilistas, conductores de autos de carrera de origen inglés, Ken Miles, o Ken Niles, como se escribe. Entre los dos crearon uno de los modelos de Ford más emblemático al día de hoy, el Mustang Shelby. Ese carro fue creado. Fascinante. Precioso carro. Precioso carro. Ese carro, yo doy a todos mis hijos por ese carro. No, pero amable. Sí, sí, sí. Hay cosas que uno... Me quito... ¿Ya tan grande? ¿Ya tan grande? ¿Me quito esa hora? No, pero... Es lo mismo que... Es lo mismo que... Por el mío. Todo cae, todo pasa, todo entra, pero ese está ahí. Ese está ahí. Pues el Shelby, el Shelby, para que alguna gente que no se dan cuenta de qué estoy hablando. Si vieron la película 60 minutos de Nicolas Cage, ese es el último carro que se roba, Nicolas Cage que hace el papel de un ladrón de auto, y que intenta cruzar por el puente con una barricada de policía. Ese carro, ese era el último carro, porque era una verdadera joya del automovilismo. Pues, esta gente hicieron este carro con la finalidad de destronar a Enzo Ferrari, que venía siendo durante los últimos 10 años quien siempre había ganado la famosa carrera de Le Mans en Francia. O sea, una carrera emblemática, conocida a nivel mundial, con récords mundiales, porque se viene celebrando todos los años, año por año, y todavía se celebra. Y Enzo Ferrari, que fabricaba, construía un modelo a mano, o sea, no industrializado en ese tiempo, por grandes cantidades, sino que lo hacía para el público cuando se lo solicitaban. Y además, tenían una escudería, es decir, un equipo para participar en carrera. El Ferrari era el carro de Le Mans, prácticamente. Y Shelby y Miles hacen un equipo, uno construye el carro, lo diseña, lo construye, y el otro lo guía. Tipo medio loco, este Ken Miles. Y finalmente ganaron, por primera vez destrona, la Ford, que nunca había sido una empresa dedicada a, ni tenía un renglón de escudería, ni lo tiene, creo, todavía. Lo que quiere, pero decidieron tumbarlo, decidieron enfrentarlo. Hay una película en la, en el sistema de streaming de Disney, Disney Plus, que se llama Contra lo Imposible, que relata esta historia verídica de Carroll Shelby y Ken Miles. Así como estos dos, y así como ellos dos, muchos acontecimientos en la historia de la humanidad han sido el producto del arrojo, de la decisión, del criterio de que tengo que hacerlo, es lo correcto, es lo que debo de hacer, es lo normal, es mi obligación. Todas esas cosas te dan la oportunidad de asumir esa relación, ese, ese, ese nudo gordiano que hay entre lo físico y lo mental, entre lo psíquico y lo, y lo, y lo material. Y eso hace que el hombre, los seres humanos, que independientemente de que digamos que no es perfecto, pero es la máquina más perfecta que hay en la creación, es el ser humano. Ha logrado, logra vencer obstáculos y obtiene su, su resultado al final. Todo esto viene a cuento por el hecho de que nosotros nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial que ahora está afectando a la República Dominicana nueva vez con una nueva ola de contagios. Estamos, estamos, estamos al frente de una Navidad, de un periodo en que el pueblo dominicano es aún más presa de la francachela, del, 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 del baile, del, de la, de esa, esa, ese desenfreno que se da en Navidad, en comida, en baile, en bebida, en vicios, en cosas. Pero si nosotros queremos, contra, podemos intentar, contra lo imposible, poder pasar una Navidad donde los contagios sean mínimos, porque contagios va a haber, pero que sean mínimos. Contrario a lo que se espera, y hemos dicho en este programa, de que los contagios de este, de, 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 de que se verán en enero serán inenarrables, producto de lo que uno sabe y conoce como es el pueblo dominicano. Vamos a imitar a esos grandes individuos que durante muchos años a través de la historia han logrado cosas que parecían imposibles. Señores, Atila llegó a la puerta de Roma y sometió a Roma, es el único salvaje que ha logrado someter al imperio más grande que ha conocido la humanidad. Roma, la Roma imperial, y lo sometió Atila, el, el, el azote de Dios que decía, por donde pisa, por donde cruza mi caballo, no crece más la hierba. Y era verdad, porque detrás de él vendía un millón de hombres a caballo, y oiga, me estamos hablando de cuatro millones de pezuñas, que por donde pasan, tienen que acabar con todo. Pero bueno, a eso es a lo que le quiero traer la reflexión, y por eso he utilizado estos dos ejemplos históricos, para decirle que nada es imposible si nos los proponemos. Vamos a proponernos que estas navidades sean mejores que las otras, pero que cumplamos con los protocolos para evitar que los contagios luego sean un ente de lamentación permanente durante los próximos meses.